¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Yo soy Rafa Bicolor y bienvenidos un día más... ¡A mi canal! ¡Y eso! Bueno mi gente, pues ¿cómo están? Mira, nosotros estamos aquí y les voy a presentar que no los han visto en ningún video a Leo y a Tadeo. Bueno, a Tadeo no le decimos Tadeo, le decimos bombón. Yo le digo bombón. Y hoy estamos aquí después de mucho tiempo, que por cierto, ya haré otro video explicando la verdad por qué me he ausentado un poquito. Pero bueno, mira, ya estamos aquí. Estos son mis sobrinos, los sobrinos de Héctor. Y por ende, mis sobrinos. Entonces, vamos a grabar este video. ¿A dónde vamos a ir? A la playa. A la playa. Nos vamos a la playa porque hace como una semana o una semana y medio así fue el cumple de Leo. ¿Cuántos años cumpliste, Leo? 12. Entonces, decidimos regalarte un viaje. Nos vamos a Ixtapan, Siguatanejo. Y nos vamos a ir en avión, ¿verdad? Tadeo es la primera vez que se sube en avión, así que estamos un poco... Nerviosos. Nerviosos por si vomitamos y todo eso, ya saben. ¿Tienen ganas? Sí. ¿Ya tienen las maletas? Sí. Ya, ya. Y nosotros nos vamos. Yo también tengo muchas ganas, de verdad, porque ya llevo, ya llevo, llevo, llevo un tiempecito sin ir a la playa, ya lo necesito. Así que bueno, mi gente, ya estamos listos, ya nos vamos al aeropuerto, así que vengan con nosotros. ¡Tachán! ¿Ya estamos? ¿Dónde estamos? En el aeropuerto. En el aeropuerto. Ya hemos dejado las maletas, ¿verdad? Sí. Y ya le han hecho el filtro de seguridad a los dos, porque como no están sus papás, pues nos preguntan a nosotros... Bueno, les preguntan más bien a ellos y a dónde van y todo ese rollo. Pero... Casi, casi, casi el Tadeo no responde y casi lo dejan aquí, ¿verdad? Sí. Y ya nos vamos a comer un sandwichito porque de aquí a que salga el avión todavía queda... Queda un ratote. Así que nos vamos a esperar y ya nos vamos a ir para adentro, a hacer tiempo. ¿Están emocionados o no? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué te pareció el aeropuerto? Padrísima, se me cae en mi cabeza. ¡Wow! Que casi su cabeza le hace pum porque nunca había venido al aeropuerto. ¿Por qué es tan nervioso? ¿Qué no? Yo sí. ¿Por qué? Porque es mi primera vez que viajo. Es la primera vez siempre estamos nerviosos, ¿verdad? Sí. ¡Sí! 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 Me gusta mucho el color azul de los cojines y de esto! ¡Sí! 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 Una aventura realmente digna de esta asociación! ¿Ve? ¿Es esta asociación digna de nuestra gran aventura? Verán. ¡No! ¡No! Es que van a meter a la playa. Tampoco, no ves. La popa está pero me estoy en la vereda de la vida. Te pillé. Está bonito, ¿te gusta así de noche? Sí. ¿Qué película vieron? Cruzando la jungla. ¿Ese les gusto? Sí, estuvo para mí. ¿Hacia el cine de la noche? Ajá. y ya, pues ya vámonos, no vamos a descansar, vámonos muchachos. Ay, tengo mucho sueño, pero mira qué bonito. Ayer, aquí abajo, en este césped, es donde estuvo el cine al aire libre para los niños. Así que ahora vamos a desayunar. Vamos a desayunar y vamos a aprovechar el día completo, ¿verdad? Vámonos, Leo. Adiós, Kadeo. Bye. He estado viendo el video antes de la habitación y salgo súper hinchado, ahora no tanto. Hola, bonita. ¿Poto? Es video. Mira a los niños, ahí están. ¿Qué encontraste? ¿Qué es eso? ¿Qué es el diente de un señor? ¿Qué es el diente de una vieja? Hay Héctor regañándole a los niños porque se quieren ir para lo hondo. Ya aquí estoy yo. Me da miedo, mira, creo que es la primera vez en mi vida que para venir a la playa me he comprado como un protector solar. Mira, es este. Es la primera vez en mi vida que me compro algo así. Porque yo siempre, y el que me conozca lo sabe, siempre me he puesto cremas para broncearme, para ponerme moreno y así. Y siempre he terminado como con una insolación, con la piel súper quemada, luego tres, cuatro días sin poder moverme. Pero horrible, o sea, horrible. Pero no sabes ni de qué forma. Y hace como dos años me dio una insolación que casi me muero en Acapulco. Y desde entonces ya me pongo protector. No me gusta mucho la verdad, a mí me gusta broncearme, luego estar morenito y así. Pero bueno, así que me estoy poniendo esto. Estamos en el aeropuerto. Ya hemos llegado al aeropuerto, ya nos hemos salido del hotel. Ya se acabó lo bueno. Ya se acabó lo bueno, muchachos. Pero hemos llegado como que un poco a tiempo porque quedan dos horas. Así que yo creo que nos vamos a dar un paseíto por aquí. Que como que no hay mucho lugar donde ir. Pero vamos a ver dónde vamos. Los niños están un poco asustados. Bueno, los niños y su tío Héctor porque el mismo vuelo, o sea, el mismo avión en el que vinimos, es en el mismo en el que nos vamos. Que es de Volaris. Pero se movió mucho cuando despegó y la verdad todos se espantaron muchísimo porque parecía que se iba a caer el avión. Y ahora como que no quieren montarse en el mismo. Pero es lo que hay, ¿verdad, Tadeo? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue el vuelo? ¿Mejor, no? En el otro sí estuvo un poco fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Y este no tanto? Hubo mucha turbulencia. Hubo mucha turbulencia, sí, la verdad, sí. ¿A que sí, Gordi? Mucho. ¿Te dio miedo? El primero sí, el segundo no. pues a recoger las maletas y ya nos vamos para la casa yo me quemé un poco y bueno mi gente hasta aquí el video de hoy ayer ya llegamos del aeropuerto lo que pasa que me quedé sin batería en el teléfono y no pude grabar ni nada de eso pero pues ya dejamos a los niños en su casa y ya estamos aquí Héctor y yo en casa, ay que me ahogo ya voy a deshacer mi maleta y pues todo este rollo que viene después de venir de viaje me ha gustado mucho Ixtapas y Guatanejo lo he disfrutado mucho, han sido 3 días pero ya hacía falta desconectar en un sitio así tan bonito, yo se lo súper recomiendo el hotel también es súper bonito se llama el Sunscape Dorado Pacífico y ya estoy de vuelta aquí para contarles muchas cosas más en muchos videos así que nos vemos la próxima semana espero en un video nuevo gracias por verme recuerda que aquí te dejo las redes sociales y que te mando un beso enorme bye